A Mundo la Madre Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay compadrito del alma, ay del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Que se engañe ese compadre, que no hay angelitos negros. Ahí sigue. 8 de mayo vuelven los solimareños y Telemundo está en el ensayo, donde están Pepe y Braulio y Alberto Bocalle está por allí. Alberto, si existe la sala envidia, es lo que tengo en este momento contigo. Adelante Alberto. Gracias Aldo, bien lo sabés y bien lo dijiste, tenemos el raro y a la vez alto privilegio de formar parte de un pequeño puñado de personas que están viendo entre intervención e intervención cantar a los solimareños, esto al cabo de 20 años prácticamente. Las presentaciones huelgan, pero en fin, vayamos con Braulio López, con Pepe Guerra primero, todo un desafío, ¿verdad? Sí, todo un desafío, sobre todo porque han pasado ya casi 20 años, 19 años. Y bueno, son 19 años, ¿no? Pero bueno, nos sorprende todavía a Braulio y a mí la memoria, ¿no? Y bueno, yo creo que pesa mucho también las canciones, son canciones muy queridas por nosotros, muy queridas por todo nuestro pueblo, canciones que han acompañado, han hecho historia, ¿no? No le quepa ninguna duda. Más de 200, casi 300 canciones, ¿no? Sí, no sé cuántas, no, bueno, no sé, te acordás... Creo que más memorioso es Braulio. Sí, por supuesto. No, no, no quiero ser más memorioso. No, no, sí, son unas cuantas canciones, pero te imaginas, no vamos a cantar 300 ni... No, 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 pero están ensayando unas cuantas, varias decenas, digamos. Estamos ensayando 250. Pero ¿cuántas prometen? Sé que la meta son 40, 40 y pico, ¿verdad? Sí, no, vamos a ver hasta dónde nos da el rollo, ¿no? Pero no, vamos a cantar con todas las ganas y la alegría de poder volver a cantar para la gente que tanto nos ha dado, ¿verdad? Y nada menos que en el Estadio Centenario, antes, quién sabe cuántos miles de personas. Sí, bueno, para nosotros ya es una fecha bastante significativa, ¿no? Porque nosotros volvimos en mayo del 84 y un poquito a propósito elegimos esa fecha, ¿no? Porque, bueno, nos marcó mucho como seres humanos y como artistas. Y entonces, este, es muy importante ahora el 8 de estar con la gente ahí, ¿no? Ah, hablamos, Pepe, del 8 de mayo, pero bueno, ya con todo profesionalismo hay que empezar a ensayar y no dar tregua, ¿no? Acá en esta preciosa casita en un baleario cerquita de Montevideo, con muchos árboles, perros, en fin, con todo el clima que se merece. Las cosas de los perros. No, no, sí, este, estamos ensayando, ya hace, tenemos varios días de ensayos, y bueno, pero creemos que nos parecimos bastante a aquellos olimareños, ¿no? Creo que va a ser digno todo. Bueno, con los olima volvemos en cuanto ustedes lo dispongan. Y volvemos al ensayo del legendario dúo Los Olimareños que vuelven a los escenarios el próximo 8 de mayo. Allí está nuestro compañero Alberto Bocas. Alberto, una curiosidad que quizás ya lo hablaste mano a mano. ¿Por qué vuelven? Bueno, la pregunta es buena, ¿por qué vuelven? Me dicen. Naturalmente que ya lo hemos hablado. Bueno, se trata de... Se trata de la vuelta de los olimareños, ¿no? Tal vez sea la vuelta y, bueno, y posiblemente una despedida ya para cerrar. Este... Y aquí estamos ensayando. Y, de acuerdo al contrato firmado, por única vez será este acontecimiento. Exactamente, exacto. Y en este pequeño estudio de grabación, bueno, se han vuelto... El destino ha sabido conjuntar nuevamente las vidas artísticas de Pepe Guerra, de Braulio López. Entonces, bueno, detalles respecto a lo que tiene que ver con la venta de entradas, con sus costos, lo demás, se va a saber, nos decían en una conferencia de prensa, que va a tener lugar el día 3 de marzo, a las 18 horas, en el Sheraton, si es que no me falla la memoria. Bueno, pero ahora volvemos a las voces, a las guitarras, y de una manera muy sencillita. Bueno. Rumbiando para la colonia, tres arroyos de distancia, me le volqué para zurda y me la tope acostada. Miren, si será cerquita, que allí lo que sobra es agua, no sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha. Venía de un pago muy frío, traía enferma mi guitarra, tal vez extrañaba el nigo de cobijitas moradas, donde juntos aprendimos a modelar la chamarra, a semejanza del pueblo, pa' que por el pueblo hablara. Seguimos el ensayo. Y volvemos ahora al ensayo de los olimareños, allí está nuestro compañero Alberto Bocas. Alberto. Sí, gracias Liliana, y créeme que estamos disfrutando como a orillas del Olimar. Del vastísimo repertorio que han tenido los olimareños, acaso destaquen algunos temas compuestos especialmente para grandes luchadores de Latinoamérica, para figuras, personalidades como, bueno, la de Don José, que es un himno, para José Artías, como el hasta siempre comandante, ¿no?, dedicado al Che Guevara, y también un tema muy especialmente dedicado a un libertador caraqueño americano. A Simón Bolívar. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, El suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela, y por todo el tiempo vuela, como candela tu voz. Como candela que va, señalando un rumbo cierto, en ese suelo cubierto, de muertos con dignidad. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? No, no, no. Y será hasta siempre. Bueno, un abrazo. Suerte, chao.